Se entera a ver, esto fue el domingo, se entera ayer en la mañana porque ella estaba en la nieve. Entonces se entera ayer en la mañana, va a sacar fotos, yo conversé con ella, estaba muy afectada, pero esto ya parece de verdad el auto maldito de Romina Salazar. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes recuerdan que el año 2010 Romina tuvo una... Ya, otro auto, entonces parece la maldición que maneja Romina Salazar. Porque el año 2010 Romina maneja, como bien dice Pinto, otro auto que era un Chevrolet Ostra, cuando la chocan por atrás. ¿Qué dije? Es Ostra. ¿Y qué dije? No, es Astra. No, es Astra. Es un Astra, OPC. ¿Y yo dije? Bueno, manejaba un Chevrolet Salazar en un Chevrolet de Almeja, ya. Yo dije, Ostra. ¿Qué danza? ¿Qué danza? Un tema para la brisa. Chevrolet Choro, ya. Ya, bueno, el tema es que el año 2010 ella manejaba un Chevrolet. ¿El mío? Ella manejaba. El Chevrolet Choro. Y a ella la chocan por atrás. No hablen así del auto porque se lo compré yo. ¿Qué chocaron por atrás? Sí, pero ¿tú le compraste el auto? Sí, yo le compré el auto a la Romina y no se llama Chevrolet Choro. No, ¿cómo es? Es una Velia que está con llantas, polarizadas, polarizadas. ¿Tú le pones la otra? ¿Tú le pones la otra? FUE UN CHOC, Y ENTONCES ROMINA SE BAJA, SE BAJA, Y DICE, COMO ME ESTAS CHOCANDO, QUIERO QUE ME PAGES EL SEGURO. Y AHÍ SE INTERCAMBIAN LOS DATOS, NÚMERO DE TELÉFONO. ME PAGUE LA REGLE. ¿GRACIAS LA ROMINA? SÍ PO. SÍ PO, YA. Y EL TEMA ES QUE LA SEÑORA DICE, Pucha ROMINA, DISCULPA, DISCULPA, YA YO TE VOY A PAGAR, LE DA LOS DATOS DEL SEGURO, Y ROMINA HABÍA COBRADO ESA PLATA, PERO A LA VEZ, DIJO, Pucha, YO PUEDO APROVECHAR Y VOY A HABLAR CON EL SEGURO DE MI AUTO A COBRAR MI PROPIO SEGURO. ENTONCES ROMINA COBRA DOS SEGUROS, YA. ¿TÚ ESTABAS VIENDO A ESTO VOY TODO? ESE TEMA QUE FUE EL AÑO 2010, SÍ ESTÁ EN MI CASA VIENDO INTRUSO. PORQUE TÚ LO VES DIVIDAMENTE, O SEA, LO ESCRIBES MUY BIEN, ENTONCES POR ESO TE PREGUNTO, DA LA IMPRESIÓN QUE TÚ LO ESTUVIERAS VIENDO. Y DE HECHO ROMINA AHORA TIENE UNA DEMANDA POR ESTAPA A LOS SEGUROS, QUE ESTÁ TODAVÍA EN CURSO EN FISCALÍA. O sea, ROMINA CON LOS AUTO NO TIENEN UNA BUENA RELACIÓN. CON LOS CHEVROLE OSTRA NADA. OSTRA. Pero, antes de que le destruyeran los vándalos, ¿En qué cruzado los vándalos? Los vándalos, le destruyeran el auto a ROMINA, ¿Usted me puede explicar de dónde saca plata una modelo? Sí, este es el GSE. ¿Dónde saca plata una modelo que cobran 200, 300 lucas por desfile, por noche, sábado o viernes? ¿Plata para comprarse un Audi? Perfectamente bien, porque ROMINA, cuando ha estado en la polémica o en la noticia, ha ido programas pagados. Abuela, y con tres eventos a la semana, con tres eventos a la semana, de 200 mil pesos son 800 mil pesos a la semana. Ocho por cuatro. Como y no come, la mina no se compra ropa, no se viste, no le pone de cinalado. Pero con tres millones 200 mil pesos mensuales, que no es ni la mitad del país gana eso, perfectamente puede asegurar un crédito o cualquier cosa. Raro me parece. Usted me va a perdonar, yo soy súper buena para las matemáticas, de hecho me saqué 800 y tantos puntos en la parte matemáticas. El dígalo, la práctitud. El bachillerato. El bachillerato. ¡Mira! Pero fíjate que a mí me parece raro, raro esta cuestión de que tuviera un auto.